de dar una consulta en el ministerio y trabajar para el Ministerio de Salud Pública. Pero sí viví esa experiencia y recuerdo que cuando iba a hacer la pasantía, oye, eso fue hace 23 años, de médico internista, se me ofreció que sí, que sí, la pasantía salía, pero había que pagar algo, había que hacer algo para que salga rápido. No lo hice porque en ese momento conocí a una persona, aquí en Macorís, y él era el director regional, y me nombró, no me regaló un momento, me nombró en un sitio donde me necesitaban, o sea que yo no estaba pidiendo que me nombraran para estar en mi casa, ni trabajar, sino para trabajar. Una pasantía de posgrado, un año, y ya, ya se acabó la pasantía de posgrado, y esa tarjeta, con esa tarjeta, había personas que estaban vigilando cuántas tarjetas habían vacías cada año, para, o cada mes, para hacer su negocio. En Salud Pública se sabe eso desde hace más de 30 años, Víctor. Más de 30 años se sabe que tú pagaba para ser nombrado, o sea, que iba, el monto iba desde el primer sueldo hasta ofrecer hasta 50 y 60 mil pesos por un nombramiento. Cualquier persona que quiera un nombramiento, imagen de Salud Pública, que es difícil que cancelen, lo daban, y era un negocio redondo. Eso lo sabía, mira, hasta los chinos de Bonato, todo el que en su vida llevó un currículum al ministerio, sabía que esa era la primera oferta que tú recibías. Que para eso salir, había que hacer algo. Oye, esa era la frase. Pero ahora las autoridades nuevas destapan el negocio y lo hacen público. Pero eso era un secreto a voz, eso lo conocía el director, el ministro, todo el mundo lo conocía eso, Víctor. Todo el mundo. El monto iba de 30, 40, 10, depende del nombramiento. Y en el caso de los médicos, hasta le pedían el primer sueldo que salía, que antes era con cheque, ¿te acuerdas, Víctor? Eso pasaba en Salud Pública. Yo espero que esa práctica quede eliminada. Porque por eso, muchas veces, hay personas nombradas en sitio que ni van, que no tienen ningún tipo de responsabilidad, porque simplemente sienten que pagaron para estar ahí. Y sin merecérselo, sin tener un currículum, sin tener una... Tú sabes lo que yo con mi currículum, como es, no voy a ser que va a ser el mejor currículum del mundo, pero es un currículum bastante amplio, me vaya a ganar una gente que salió de la residencia hace seis meses. Y así es, Víctor. Aún, aún en los últimos años, a mí en ese hospital me nombraron tres gastroenterólogos por encima de mí y a mí no me han nombrado. ¿Por qué? Porque simplemente no me monté en el tren de esa corruptela. Eso duele porque tú te preparas como... Y así lo dice la Constitución. Yo me preparo como médico para que el Estado me busque una posición donde trabajar como médico. No que me nombre para que me lleve el cheque a mi casa, ni así por el estilo. Pero es bueno que se le dé seguimiento a esto y se pare esa costumbre que había en el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública, esa gente que estaban ahí nombrada, Víctor, tenían más de 60 años nombrados ahí, 40. Ahí se pensionaban y el delito pasaba de generación en generación. Oye, Sergio, y amigos televidentes, en ese mismo sentido, qué bueno que se da ese tipo de situación. Pero qué bueno también que tú te refieras al tema. Y hace... Soy uno de los sufridos. Con conocimiento de causa, también te adhiere diciendo que ese es un estilo de ser corrupto que viene de muchos años. Le tocó a este médico que era encargado de esa área como viceministro de Salud Pública atraparlo con la mano en la masa, como se dice... Pero déjame decirte, él tenía mucho tiempo denunciando eso. Lo que yo espero es que este médico que fue sorprendido, vendiendo puestos, como tú señalas, Sergio... Sí, Víctor, a mí me lo ofrecieron. O sea, ¿qué te puedo decir que a mí? Entonces, yo espero que las investigaciones que se van a hacer a este médico, este que fue sorprendido, que lo va a hacer la Comisión de Ética que preside Doña Milagros Ortiz Botts, que esas investigaciones puedan llegar hasta las últimas consecuencias porque, por lo que tú señalas, Sergio, entonces quiere decir que no solamente ese médico es responsable, o sea, que hay una cadena de responsables que también deben de ser investigados y ser sometidos a la justicia. Esta es otra gran oportunidad que tienen las autoridades recién llegadas de seguir dando muestra de que realmente hay voluntad para que las cosas se hagan bien hechas. Porque, así como dijo el presidente, que no habrá vaca sagrada, ¿verdad? Digo yo, como han dicho la gran mayoría, es ahí que se debe dar el ejemplo y actuar en la práctica. Pero, Víctor, y no actuar esto en la práctica, vaga la redundancia. No voy a justificar la práctica, pero ¿tú sabes por qué esa práctica se daba, Víctor? Se daba porque el que lo nombraban sin dar los 50 mil pesos era porque era compañerito de la base o era del PLD en su momento o era del PRD, del PRM, vamos a poner el PRM de ahora y que era del PRD en su momento. Cada, todo aquel que no pagó fue porque su currículo lo ponían adelante porque era compañerito de la base. Entonces, la corrupción empezaba ahí. Sí, pero independiente. No es que yo llegué. Independiente. No, espérate. Yo llegué, Celio Romero, mire mi currículo yo me gradué en el Hospital Central, yo tengo esto, tengo otro, yo quiero que me nombren donde haya plaza. Celio Romero, ¿sabes lo primero que me preguntó un tipo que mi diente tenía en la puerta del ministerio? Que ¿dónde estaba la carta del partido? Y eso es lo primero que te preguntaban en salud pública, en el Ministerio de Salud Pública y eso, si hay alguien que me demienta y que me diga que no. En el ministerio, histórico, Víctor, le está hablando un médico que se graduó en el 98 y cada vez que he entregado un currículo en el ministerio, lo primero que me preguntan ¿dónde está la carta del partido? ¿Quién te recomienda? Pero en ese caso, esa práctica mala, entonces creó la otra donde el otro decía, bueno, ellos entran por la cuña y yo voy a cobrar para que entren. eso es lo que pasa, Víctor, una corrupción es a todos los niveles. Aquí, porque tú eres compañero de la... es una corrupción, porque si yo llego adelante y tengo currículo suficiente para ser nombrado, porque este fulano trajo una carta del PLD y ahora del PRM ya es nombrado por encima de mí. Pero ok, sin querer justificar esa práctica del que lleva su expediente y porque está en el partido, porque está pegado, lo nombran, vamos a suponer sin querer justificar lo que como quiere está mal, porque si tú aplicas y tienes las condiciones, yo entiendo que debe ser nombrado también. Ahora, lo que en este caso se está penalizando y ojalá que realmente se lleve hasta las últimas consecuencias que a menos de un mes de estar en el... ya la práctica comenzó automáticamente, o sea, la corrupción. Entonces, esa es la parte que hay que detener. Eso que tú acabas de decir, que para que te nombren como médico, como profesional de la medicina, tú tengas que disponer de uno o dos sueldos para poder estar nombrado en el sector público. Entonces, yo espero que esa cadena, porque ahora no solamente este viceministro es responsable, es una cadena. Entonces, eso se lleva hasta las últimas consecuencias. Y con respecto, se es el mismo Ministerio de Salud Pública, porque si bien es cierto que las acciones que ha venido haciendo implementando el nuevo gobierno están por encima de los ruidos que se han creado, ¿verdad? Y qué bueno que eso así, ojalá que se siga así, que los ruiditos que hayan, pues, estos puedan ser opacados por las buenas acciones que pueda estar haciendo el gobierno. Por ejemplo, se destapa este asunto de un viceministro de Salud Pública vendiendo puestos, vendiendo nombramientos, que se investigue, perfecto, ahí está ahora, que se investigue y que se den detalles de la investigación para que nosotros podamos creer en que ciertamente se van a investigar. Otro asunto es en el mismo Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, en el caso de Olivo de León, que es encargado de comunicaciones, ¿verdad? El ministerio, pues, renunció en el día de ayer por entender que habían cosas, parece ser, que andaban mal o que había que arreglar y que no se le prestó la debida atención. Esa es una de algunas de las razones que él expuso en su renuncia en el día de ayer o antes de ayer, creo que fue responsabilidad. de este puesto, este destacado periodista Olivo de León. Así que, son ruiditos, ¿verdad? Bueno, que hay que irlo corrigiendo en el camino porque estamos en medio de una, de un recién establecido gobierno y que hay muchas cosas que hay que ajustar, pero ya hay que ir ajustándola porque no se puede improvisar mucho para que no nos pasemos los cuatro años improvisando y creando ese tipo de ruido que a la larga pueden causar más daño que viene. Pues sí, Víctor, cuatro gatoenterólogos me nombran a mí por encima de mí. Cuatro. Cuatro. No uno, no cuatro. Es así, Víctor, esa práctica vieja. Lamentable. Pero vamos, vamos a ver qué pasa. Yo insisto, yo insisto que es una oportunidad que tiene la comisión de ética que preside doña Milagros Ortiz Bosch de que las cosas en la práctica sean lo que queremos. O sea, no solamente quedaron denuncias ni en teoría de que se van que se va a investigar y que se van a aplicar los correctivos del lugar. Así que ahí está el primer caso para que se le dé seguimiento y se le dé respuesta, ¿verdad? De qué pasó, si se sancionó, si se sometió a la justicia para que realmente la sociedad pueda iniciar creyendo que ciertamente que no hay por qué dudar hay voluntad de que las cosas se hagan bien hechas. Así que vamos Sergio y amigos televidentes a otra pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios de autoridad de Sergio Romero y quien les habla como siempre por tratar de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no cambie de su canal, su canal 8 porque en breve estamos de regreso con ustedes.